Nos encontramos en el mercado más grande de Latinoamérica, se trata del mercado San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco. Hoy iniciamos nuestra investigación en punto de las 12 de la medianoche. Vamos a comenzar, pero déjenme comentarles que hace unos momentos estuvimos haciendo un recorrido previo para buscar las zonas más fuertes o las que estén más cargadas de energía. Ahí logramos captar muchas fotografías muy interesantes que ustedes tienen que ver. Son fotos realmente sorprendentes de hace unos momentos. En este momento quiero pedirle a la gente que se encuentra aquí del mercado San Juan de Dios que apaguen las luces de este lugar para poder iniciar nuestra investigación. Adelante. Escucha. Por favor, ¿podrían apagar todas las luces? Pasivo. Gracias. En este momento se apagarán todas las luces para que nosotros vayamos con Octavio Elizondo hacia un punto estratégico que él tiene para realizar algo específico. En este momento ya vimos cómo apagaron las luces, ya no tenemos iluminación, solo hay algunas encendidas que no pueden ser apagadas, pero vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a dirigirnos hacia donde se encuentra Octavio Elizondo y vamos a hacer un trabajo interesante. Octavio ya se encuentra delante de nosotros, él va caminando. Vamos a alcanzarlo porque vamos a un punto específico de esta zona. Octavio, buenas noches. Buenas noches, Beto. Aquí checando el lugar, un lugar muy fuerte. Esta noche no venimos a hacer un desalojo, esta noche no venimos a liberar, esta noche venimos a hacer una investigación muy fuerte a este espacio, donde créeme que yo creo que va a ser una de las investigaciones más fuertes en las cuales yo he estado. Ya estamos llegando al punto al que queríamos llegar, Octavio. Este lugar para mostrar algo en específico. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Sí, mira Beto, vamos a ver que este mercado está rodeado, en los cuatro puntos cardenales, está rodeado por templos, está rodeado por energía sagrada. Y bueno, tú tienes ahí una brújula ahorita. Yo creo que uno de los templos más importantes que vamos a hablar en este momento es la Catedral de la Ciudad, que se encuentra exactamente derecho a donde estamos ahorita nosotros. Está en el oeste. Exacto, está en el oeste la Catedral. Un punto sagrado siempre tiene que ser donde sale el sol, que es al este. Pero en este lugar tenemos este lugar sagrado, que es la Catedral de Guadalajara, al oeste. A nuestro lado izquierdo, Beto, que vendría siendo el suroeste, tenemos el templo de San Juan de Dios. Casi sur, de hecho. Sí. Donde está San Miguel Arcángel siempre exhibido. Es una energía muy fuerte, viene muchísima gente. Entonces estás hablando de la fuerza de la Catedral a nuestro lado frontal. A nuestro lado izquierdo estás hablando del Témpolo de San Juan de Dios con San Miguel Arcángel, que es una gran protección. A nuestro lado derecho está el templo... En el norte. En el norte de Dionisio Rodríguez, el templo de Dionisio Rodríguez. Y algo muy fuerte es que a nuestro lado, hacia la parte de atrás, está el templo del Sagrado Corazón al Este. Fíjate, el Sagrado Corazón al Este. Entonces te podría decir que este espacio, este lugar está como atrincherado o amurallado por cuatro energías muy fuertes, por cuatro lugares sagrados, por cuatro templos católicos que salvaguardan. Pues sí tendrían que salvaguardar esta energía, pero si esa misma energía de esos templos de luz no ha podido liberar este espacio de todo lo que vamos a encontrar esta noche, pues estamos hablando de energías muy fuertes. Ya lo comentabas tú, este lugar tiene una historia pero antiquísima de dolor y de sufrimiento, de cárcel. No venimos a liberar, venimos a hacer una investigación, venimos a enseñarle a la gente que hay un fenómeno a nivel energético en este espacio muy fuerte y eso es lo que vamos a hacer. Claro que tenemos que protegernos todos y todo el equipo tenemos que protegernos para hacer esta investigación. Si cuando vayamos caminando, porque vamos a llevar luz de protección, alguna energía que esté aquí que quiera trascender, trasciende, bueno. Vamos a seguir el recorrido, vamos a bajar. A los pasillos del mercado de San Juan de Dios, vamos a las zonas donde se trabaja mucha brujería, una zona donde se mueve muchísima energía. Es sabido que aquí hay muchos locales en donde utilizan a la Santa Muerte, la venden, hacen amarres, leen cartas, en fin. Hacen un gran número de actividades esotéricas. Es por eso quizá que también esté muy cargado este sitio. Vamos a ir hacia esos puntos que ya hemos analizado, son los más álgidos de esta investigación. Octavio, ya estamos en la zona de pasillos, estos son locales, obviamente tienen las cortinas cerradas porque a estas horas de la noche no hay absolutamente nadie. Vemos completa oscuridad en esta zona y aparte traes una veladora, vas a llevar algo de luz contigo. Sí, vamos a llevar luz como protección, Beto. Y en serio que esto es una boca de lobo ahorita. Y se está empezando a mover la energía bastante fuerte en este espacio. Yo sé que Dios está con nosotros y lo vamos a hacer de protección, Beto. Ya llevas la luz contigo, vamos a caminar entre estos pasillos en donde día a día se comercializan todo tipo de mercancías. Hay mucha basura y esto obviamente atrae muchas ratas, muchas cucarachas. Pero bueno, sabemos que los días aquí terminan muy... ¿Escuchaste? Allá, 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 allá. Se está yendo un ruido, se está yendo un ruido de... ¿Alguien se tropezó con algo? Se oyó un ruido y estamos llegando a esta zona. Casualmente o curiosamente nos están atrayendo hacia este punto que es donde está la Virgen de Guadalupe. De pronto los ruidos... Cesaro. Se oyen algunas voces. Se escuchan voces. Oí, golpeteos, golpeteos allá. Vamos. Parece que vienen de este lado, vamos a acercarnos un poco. Estamos en una zona completamente de oscuridad. No se siente el nerviosismo a flor de piel, se siente un escalofrío tremendo. El hecho de estar pasando por donde hay unos pasadizos inmensos, largos, interminables, oscuros. Bueno, pues nos hacen sentir de una manera muy extraña. No es normal. Si respiras sientes el aire frío. ¡Qué... ¿Qué fue eso? Ah, no... Se escuchó un golpazo. No sé si fue una de las cortinas. No, no, no. Pues se me ve una cortina. Todo va a estar bien. Todo está bien, no ha pasado nada. Solo algunos ruidos. Pero estamos tranquilos. Estamos bien. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí hay una sombra, ahí hay una sombra, ahí hay una sombra. Un grito. Muy fuerte. Se escuchan voces. Ok, vamos a seguir. Hemos visto sombras. ¿Tuviste esa sombra o no, Luis? El gato, nada más. El gato, ok. Sí, yo vi al gato. Sí. Se metió. Se metió debajo. Mira. Déjense cuenta aquí. Ferbería, alma, lectura de cartas, de velas, limpias, amuletos, amarres y separar amantes, trabajos, informes especiales. ¿Esto qué quiere decir, Octavio? No, pues imagínate la energía que se mueve aquí. Estás hablando de amarres, de separar amantes y, bueno, pues de transgredir la ley de Dios que es el libre albedrío. Y se empieza a sentir, están los gatos moviando muy feo desde que nos acercamos aquí a esta zona, ¿y se está moviendo? No se acercan, a ver, ve. ¿Ve? Ve esto. Sí, 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 sí. Se mueve completamente solo y nada más es de ese lado, de este lado no se mueve nada. Es esta cortina nada más la que se está moviendo que se oyó. Se oyó algo aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Se escuchó algo. ¿Hay alguien? Sí, mira, ya se está moviendo. Vento, vento, vento. A ver. Se está moviendo, ¿no? La energía está muy fuerte. ¿Habrá alguien adentro? A lo mejor hay alguien que está durmiendo o algo así, no sé. Digo, podría ser, ¿no? ¿Hay alguien aquí adentro? Buenas noches. Buenas noches. No, f***, se oye algo, se oye algo, se oye algo, se oye algo adentro. Amanda, tranquila, no manches. Me espantas más. ¿El gato, el gato, el gato? Mira, 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 mira. ¿Qué es el caso, eh? ¿Todo esto, de alguna manera, se cayó? Ay, no, nada, perdón, perdón, es que pasó una rata. ¿Pasó una rata? Sí. ¿Habrá sido una rata lo que provocó esto, Octavia, a lo mejor? No, 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 están mareando los gatos, están mareando. Yo estoy mareado en este momento, me siento mareado. Se siente la energía muy fuerte y está empezando a tronar de este lado. Algo está enojado, ¿eh? Vamos a seguir este recorrido, Octavio, vamos a llegar a una parte interesante aquí. Actualmente es la parte a donde vienen a surtirse todos los locatarios. Aquí es donde descargan toda la mercancía para transportarla posteriormente al interior. Pero en la antigüedad esto fue utilizado como una especie de calabozos. Aquí es a donde traían a la gente presa. Sí, era cárcel, te imaginas eso. Y no hace tanto tiempo. Entonces, ve, ve las condiciones tan precarias de este espacio. Siguiendo. Aquí está espantoso. ¿Allá adentro? Sí, es un calabozo. ¿Soy yo algo, eh? Sí. ¿Soy yo algo? ¿Hay alguien allá adentro o no, verdad? No creo que haya nadie, aparte hay un candado por fuera. Es difícil que haya alguien ahí. Aquí huele espantoso, huele como orines. Hay cucarachas, hay arañas, ¿ya viste? Es un lugar muy desagradable. ¡Hijo de c...! ¿Qué pasó? Se aventaron la veladora, eh. Ay, ¿y se oyó algo allá? Ay, algo allá, 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 allá también. Se oyó un golpazo allá y se oyó otro acá. Pero terrible, ve, ve. ¿Te aventaron la veladora, Octavio? Me quitaron la veladora de las manos y me la aventaron. ¿Escuchaste la fuerza con la que la aventaron? ¿Te golpearon? No, sí. Me lastimaron esta mano. ¿Ve el bote? Se oyó un trancazo. Ay, no, qué horror. No, 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 a mí jamás me habían aventado una veladora con esa fuerza, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, ahí déjala, ¿no? ¿O qué? ¿O la vas a recoger? Se oyó un río de allá, se oyó un río de atrás, se oyó un río de atrás. Provienen de aquel lado. Hay que tener cuidado, no sé qué sea. ¿Qué es lo que está aquí, Octavio? ¿Qué es lo que está...? Están las energías, como que se hubiera un guardián en este espacio. ¿Qué es eso? Sí, y se están moviendo las energías de la parte de atrás muy fuertes, en serio. Esto está muy fuerte. Yo nunca me habían aventado una veladora con tal fuerza, jamás. ¿Y aquí? ¿Hay que salir ya? ¿Hay que salir mejor? Sí. Estoy muy extraño eso, no hay nada más que pudo haber provocado eso, fue un golpe. No, 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 en serio, en serio, Beto, nunca me habían quitado algo de la mano así. Yo creo que ya es prudente terminar la investigación mejor aquí. No creo que podamos encontrar más de los fenómenos que ya tenemos captados esta noche. Hay muchos fenómenos, muchos fenómenos, en serio, estoy impresionado del coraje con el que lograron quitarme. ¿Te contaste en nada? No, 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 pero se está hinchando mi mano mucho. Mira, yo quiero mostrarle a la gente, si es importante, como después de un ataque, y si duele, y duele bastante. Ve la parte de aquí. Estás inflamado. Toda esta zona estás muy inflamado. Ve este hueso. ¿Ves? Estos dos dedos también tienen flores. Ve esta. ¿Ya la tienes? ¿Dónde? Son ruidos, son ruidos. ¿Qué está bien? Pueden dejar, pueden hacer hasta plasmaciones en tu cuerpo, ¿eh, Beto? Sí, se nota ahí. Se nota claramente ahí. Octavio, si tú consideras necesario acabar esto aquí. Yo creo que por esta noche es más que suficiente. No es miedo, es respeto. Lo que está aquí no nos quiere y nos demostró que no nos quiere. Pero me siento, yo creo que todos estamos muy contentos. Llevamos muchísimas evidencias de que este lugar es un lugar lleno de historia, místico y lleno de energías en Guadalajara. Así es, Octavio. De esta manera es como nosotros finalizamos la investigación de esta noche en el mercado San Juan de Dios, el más grande de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!